Que esté el novio de Livia Brito y la actriz con sus abogados. En estos últimos meses hemos podido ver que Livia Brito sigue teniendo un éxito rotundo. Sin embargo, esta actriz cubana no se ha librado de la querella legal que tiene desde el año pasado. Esto porque ella, junto con su novio Mariano Martínez, se fueron en contra física y verbalmente del fotógrafo Ernesto Cepeda. El juez deslinde responsabilidades, me repongan lo que me tengan que reponer y pues que les den la potencia. Ahora se dio a conocer que ya en las próximas semanas, Livia Brito por fin tendrá que comparecer. A través de una pequeña entrevista con el programa Ventaneando, Ernesto Cepeda dijo que finalmente este próximo 28 de septiembre iniciará la primera audiencia en contra de Livia Brito y de su novio Mariano Martínez. Si no justifica su falta, el juez puede determinar y ejercer una orden de atención. El fotógrafo dijo que lleva todo este tiempo esperando a que por fin se haga justicia. Que él en diferentes ocasiones ha tenido mucho sentimiento, porque su querella legal simplemente no progresaba. Por la situación actual, debido a la enfermedad mundial, la audiencia será vía internet. Presentamos las pruebas y argumentos legales que están en manos del Ministerio Público. Con esto también existe la posibilidad de que Livia Brito no se conecte. Ernesto dijo que tiene toda la esperanza de que el juez tome en cuenta todas las pruebas que ha metido en su caso. Ya que no solamente existen videos que evidencian los actos físicos que hicieron la actriz y su novio en su contra, sino que también están los testigos, que pueden declarar a su favor. Con sus propias palabras, Ernesto también dijo Se espera que el juez tome en cuenta todas las evidencias que hay en la carpeta de investigación, los testimonios de los testigos, por ahí hay un par de videos que son del dominio público. Ahí se ve cómo ellos se están llevando mi cámara y mi mochila. Ernesto Cepeda comentó que lo único que está buscando con este caso es que el juez solicite una reparación del mal que le hicieron. Además, una orden de que tanto Livia como su novio pasen algún tiempo en las instalaciones de la policía. Según se mencionó, ambos podrían estar en las instalaciones de 10 a 18 años. Esto porque presuntamente se trata de que no solamente se llevaron sus cosas sin su permiso, estas no le pertenecían a ellos y además le hicieron mucho mal a Ernesto, tanto física como verbalmente. Para casi finalizar, Ernesto dijo que existe la posibilidad de que la cubana salga impune. Esto porque según su opinión, las autoridades han actuado de forma inusual. Con sus propias palabras, él finalizó diciendo El Ministerio Público ha actuado de una manera muy lenta, muy extraña, nos parece sumamente sospechoso. Y bueno, nosotros estamos buscando todas las vías legales para que los responsables de la violencia, pues respondan por sus hechos. Recordemos que en este caso, Olivia Brito no es la única que tiene una querella legal en su contra. Ella también declaró en contra de Ernesto Cepeda. Esto porque al parecer, él no respetó su privacidad por haberle tomado fotografías en una playa pública. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.